Ellas que han mantenido una posición de enorme esfuerzo para alcanzar la igualdad. Este gobierno está comprometido con esa lucha por alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Pero también este gobierno cree en otros movimientos que buscan la igualdad. Como el LGBT+, que también busca la igualdad. Así es que para nosotros, este día de conmemoración, no de festejo, les decimos a las mujeres poblanas que mantenemos una convicción para tener mejores condiciones de igualdad para ellas.